Vamos a empezar en Honduras, donde como vieron los titulares, mataron a balazos a un querido jugador de la selección de fútbol de su país. Un sicario lo ejecutó a tiros en el estacionamiento de un centro comercial. Juan Carlos Paz tiene más. Impotencia que se generaliza a nivel nacional. Una escena frente a un centro comercial en el litoral atlántico hondureño, que evidencia que los criminales vaciaron sus pistolas. Heridas provocadas en el cráneo, la cara, el tórax anterior, tórax posterior. La causa de la muerte, el trauma craneal abierto, aproximadamente 18 orificios de entrada y de salida. La forma de actuación demuestra, según los investigadores, un crimen organizado de alto nivel. Descartamos completamente que el motivo de su muerte haya sido el robo, porque él tenía todas sus pertenencias. Hasta un celular que llevaba en la mano se encontró en la escena del crimen tenía su reloj, una cadena, su billetera, el vehículo en el cual se transportaba. El propio presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ordenó a la Secretaría de Seguridad a no escatimar ni los recursos humanos ni materiales para dar con los responsables del crimen. El hecho ocurrió frente a múltiples cámaras de seguridad, lo que según las autoridades ayudará mucho. Hemos visto en los últimos meses que el fútbol nacional se ha enlutado con muchas muertes y que todavía no se tiene resultados. El jugador de 26 años tuvo una carrera en ascenso que se consolidó en el club deportivo Olimpia y con impacto internacional por su gran papel en los Juegos Olímpicos cuando era seleccionado sub-23. No se me olvida el partido con Brasil en Londres, donde le tocó la gran labor de parar o de poder controlar a Neymar durante todo el juego. Justo hoy sería convocado para el partido amistoso contra Cuba, que jugará la selección mayor, pero ya sin él. Desde Honduras, Juan Carlos Paz, Telemundo. Gracias por tu informe. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.